¡Gracias! 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 ¡Battery! 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 ¡It's plugged! ¡No stop! ¡It's not in! ¡Where am not supposed to be? ¡I'll keep it plugged in! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡You good? ¡Yes! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Ark! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!